Quédate con nosotros, la tarde está cayendo Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo Quédate, ¿cómo te encontraremos al reclinar el día? Si tu camino no es nuestro camino Detente con nosotros, la mesa está servida Caliente el pan y envejecido el vino Quédate con nosotros, la tarde está cayendo Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo Quédate En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén El Señor que inunda nuestros corazones de alegría y de paz Este con todos ustedes La preciosa catequesis de Emaús que vamos a proclamar en este día La vivimos cada vez que celebramos la Eucaristía El Señor resucitado entra discretamente en nuestro camino Escucha nuestras palabras, a veces cargadas de cansancio, de angustia, de frustración De desencanto, de desilusión Y lentamente nos va llevando a la comprensión del misterio de su Pascua Regalándonos su palabra, pero sobre todo partiendo el pan Porque cada vez que lo hacemos, Él está de nuevo con nosotros Quiero invitar los hermanos y hermanas a que podamos decirle al Señor como los de Emaús Quédate con nosotros Quédate porque atardece Quédate porque las sombras de la angustia y del miedo se ciernen sobre nosotros Quédate porque sin ti nos sentiríamos abandonados Sin norte, sin horizontes Quédate porque nos vamos sintiendo en medio de la cuarentena En situaciones muy complicadas que solos no podemos superar Quédate con nosotros para que nos arda el corazón Los saludo entonces muy cordialmente hermanos y hermanas Los invito a celebrar esta cena del Señor En la que su palabra y el pan partido son nuestro alimento Los invito a que nos unamos a todas las personas que nos han pedido que oremos por ellas Celebro la vida de muchos amigos que cumplen años y los pongo en el corazón de Dios También oramos por todas las secretarias y los secretarios en su día Que realizan este trabajo tan hermoso y que llevan adelante empresas, oficinas y trabajos Oro por todos los difuntos para que puedan llegar a la visión de Dios Por los que sufren, por los enfermos, por los que están tristes Todos nuestros sentimientos en la mesa de Jesús Iniciemos entonces la celebración con humildad Reconociendo que somos pecadores E invocando con esperanza la misericordia de Dios Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado Muéstranos Señor tu misericordia Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiadate Contra ti, yo pegué Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador de piedad Aclamen al Señor tierra entera Toquen en su honor, canten himnos a su gloria, aleluya Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Que tu pueblo Señor exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu Y que la alegría de haber recobrado la adopción filial Afiance su esperanza de resucitar gloriosamente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras A Jesús, el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó Por el medio de Él, como ustedes mismos saben A este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto Ustedes lo mataron, clavándolo a una cruz por manos de hombres iniquos Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte Por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio Pues David dice, refiriéndose a Él Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile Por eso se me arregló el corazón, exultó mi lengua Y hasta mi carne descansará esperanzada Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos Ni dejarás que tu santo experimente corrupción Me has enseñado senderos de vida Me saciarás de gozo con tu gozo Hermanos, permítanme hablarles con franqueza El patriarca David murió y lo enterraron Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado Con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo Previéndolo, habló de la resurrección del Mesías Cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos Y que su carne no experimentará corrupción A este Jesús lo resucitó Dios de lo cual nosotros somos testigos Exaltado pues por la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo Lo ha derramado Esto es lo que están viendo y oyendo Palabra de Dios Señor, me enseñarás el sendero de la vida Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor, tú eres mi Dios El Señor es el lote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa esperanzada Porque no me abandonarás en la región de los muertos Ni dejarás a tu fiel ver la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha De la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Puesto que pueden llamar padre Al que juzga imparcialmente Según las obras de cada uno Compórtesen con temor Durante el tiempo de su peregrinación Pues ya saben que fueron liberados De su conducta inútil Heredada de sus padres Pero no con algo corruptible Con oro o plata Sino con una sangre preciosa Como la de un cordero sin defecto Y sin mancha Cristo Previsto ya desde antes de la creación del mundo Y manifestado en los últimos tiempos por ustedes Que por medio de Él Creen en Dios Que lo resucitó entre los muertos Y le dio la gloria De manera que la fe Y la esperanza de ustedes Estén puestas en Dios Palabra de Dios Que alabamos Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Señor Jesús Explícanos las escrituras Haz que arda nuestro corazón Mientras nos hablas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús Aquel mismo día El primero de la semana Dos de los discípulos de Jesús Iban caminando A una aldea Llamada Emaús Distante de Jerusalén Unos 60 estadios Iban conversando Entre ellos De todo lo que había sucedido Mientras conversaban Y discutían Jesús en persona Se acercó Y se puso A caminar con ellos Pero sus ojos No eran capaces De reconocerlo Él les dijo ¿Qué conversación es esa Que traen Mientras van de camino? Ellos se detuvieron Con aire entristecido Y uno de ellos Que se llamaba Cleofaz Le respondió ¿Eres tú El único forastero En Jerusalén Que no sabe Lo que ha pasado allí Estos días? Él les dijo ¿Qué? Ellos le contestaron Lo de Jesús El Nazareno Que fue un profeta Poderoso En obras y palabras Ante Dios Y ante el pueblo ¿Cómo lo entregaron Los sumos sacerdotes Y nuestros jefes Para que lo condenaran A muerte Y lo crucificaron? Nosotros esperábamos Que él iba a liberar A Israel Pero con todo esto Ya estamos En el tercer día Desde que esto sucedió Es verdad Que algunas mujeres De nuestro grupo Nos han sobresaltado Pues Habiendo ido Muy de mañana Al sepulcro Y no habiendo Encontrado su cuerpo Vinieron diciendo Que habían visto Una aparición De ángeles Que dicen Que está vivo Algunos de los nuestros Fueron también Al sepulcro Y lo encontraron Como habían dicho Las mujeres Pero a él No lo vieron Entonces él les dijo Que necios Y torpes son Para creer Lo que dijeron Los profetas No era necesario Que el Mesías Padeciera esto Y entrara así En su gloria Y comenzando Por Moisés Y siguiendo Por todos los profetas Les explicó Lo que se refería A él En todas las escrituras Llegaron cerca De la aldea Donde iban Y él simuló Que iba a seguir Caminando Pero ellos Lo apremiaron Diciendo Quédate con nosotros Porque atardece Y el día Va de caída Y entró Para quedarse Con ellos Sentado a la mesa Con ellos Tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió Y se lo iba dando A ellos Se les abrieron Los ojos Y lo reconocieron Pero él Desapareció De su vista Y se dijeron El uno al otro No ardía Nuestro corazón Mientras nos hablaba Por el camino Y nos explicaba Las escrituras Y levantándose En aquel momento Se volvieron A Jerusalén Donde encontraron Reunidos A los once Con sus compañeros Que estaban diciendo Era verdad Ha resucitado El Señor Y se ha aparecido A Simón Y ellos contaron Lo que les había Pasado por el camino Y como lo habían Reconocido Al partir El pan Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Emmaús No solamente Es una preciosa Catequesis Pascual Muy oportuna Y necesaria En este tiempo En el que la iglesia Exultante De gozo Proclama Y celebra La resurrección De su Señor Sino que se convierte También en una Catequesis Existencial Y precisamente Esa es la línea De reflexión Que quiero ofrecerles En este domingo Porque personalmente Me he sentido Impactado Por las palabras De este texto Que cobran Una vida Única En este momento En el que Todos nos sentimos De una U otra manera Como estos Caminantes Hacia Emmaús Pudiéramos Y ojalá El tiempo Nos lo hubiera Permitido Acercarnos A cada detalle Porque es una Obra Maestra De Lucas Porque es como Si fuera Un mosaico Precioso Donde cada Elemento Se va sumando Y va formando Una espléndida Hermosura Para ser Contemplada Pero simplemente En esta línea Antropológica Y existencial Me voy a detener En la manera Como hablan Los discípulos Cuando este Que se acerca Que ellos No se dan cuenta Es el resucitado Que comienza A caminar Con ellos Les pregunta Que fue Lo que pasó Tendríamos Que destacar Antes de cualquier Cosa La manera Como el Señor Se hace El encontradizo Como entra En el camino De estos dos Como llega Respetuosa Y discretamente A su dolor A su frustración A su angustia A su desconcierto A su desilusión Y como sin forzar El corazón Les permite Que hablen Que se expresen Que verbalicen Los psicólogos Dirían Que hagan Su propia Catarsis Solo al final El Señor Hablará Solo al final Les regalará Su palabra Que siempre Es de salvación Solo al final Se abrirán Los ojos Para superar La confusión Pero lo primero Que les permite El Señor Es desahogarse Que puedan Hablar Libremente Que encontraba Yo en la palabra De Cleofás Y su compañero Y ese compañero Eres tú Y soy yo Que también Vamos hacia Emmaús Que le hemos dado La espalda A Jerusalén Que tenemos El corazón Acongojado Y triste Miren una cosa Muy linda Y es una frase Que a mí me parece Llamativa Y puede pasar Desapercibida Le dice Cleofás A este A este peregrino Nosotros Esperábamos Ese verbo En pasado Expresa Todo El desconcierto Toda la desilusión Toda la frustración Que ellos sienten Porque ellos Esperaban Aguardaban Aguardaban Que Jesús Fuera El Mesías Liberador De los romanos Que Jesús Hubiese establecido Aunque fuera Por la fuerza El reinado De Dios Que Jesús Les hubiese devuelto El primer puesto Entre todas las naciones Que Jesús Los hubiese sacado De los apuros Económicos Sociales Y políticos Que padecían Desde hace muchos siglos Nosotros Esperábamos Y yo he sentido Estos días Que muchos de ustedes Y a mí también Me ha pasado Porque yo también Vivo crisis de fe Podemos expresar Lo mismo Nosotros esperábamos Que la cuarentena Solo hubiesen sido Los primeros cuatro días De ensayo Nosotros esperábamos Que los mercados Hubiesen llegado A todas las familias Inmediatamente Se decretaron Las ayudas Del gobierno Nosotros esperábamos Que hoy hubiésemos podido Celebrar la Eucaristía En nuestros templos Nosotros esperábamos Que después de la oración Del Papa O de las rogativas En los pueblos O de nuestras múltiples oraciones La pandemia Milagrosamente Se hubiese curado Nosotros esperábamos Que la convivencia En familia No fuera tan dura Y que no se hubieran De alguna forma Disparado La violencia intrafamiliar Y el maltrato De los niños Nosotros esperábamos Que hubiésemos podido Aprender las lecciones Pero no Seguimos experimentando La frustración Seguimos experimentando La contradicción Seguimos esperando La desilusión Incluso Podemos seguir creyendo Que Dios tiene la culpa De lo que nos está sucediendo Pero eso Yo los invitaría Hermanos y hermanas A dos cosas Muy sencillas Por supuesto A volver al texto Y a meditarlo Con el corazón Y con el tiempo Que necesitamos Pero los invito En primer lugar A que no tengamos Reparos en expresarle Al Señor Lo que sentimos Todos los seres humanos Nos desilusionamos Y no hay ningún problema En decírselo al Señor Pero sobre todo En segundo lugar Que podamos acoger Su presencia Que podamos escuchar Su palabra Que podamos ver Sus signos Como los de Maús Cuando vieron a Jesús Partir el pan En su casa Que podamos saber Que aquí viene Con nosotros Y que su presencia Por el contrario De lo que hemos pensado Devuelve las ilusiones Las esperanzas Nos llena de alegría Y nos da certezas Tan grandes Que podemos incluso Como estos dos Volver a Jerusalén Llenos de goz El Señor viene Caminando con nosotros Ojalá Percibamos Su presencia Así sea El trigal Ya está creciendo El trigal Ya está granando El trigal Se va adorando Con esa luz Verviente Generosamente Dada por el sol Con esa luz Verviente Generosamente Dada por el sol Yo quiero ser trigal Y comprender Que darse es vida Es gozo y plenitud El recibir La luz vertida Yo quiero ser trigal Yo no quiero morir Sin dar de mi cosecha Lo que otro sospecha Puede recibir Sin dar de mi cosecha Lo que otro sospecha Puede recibir Oren para que la Eucaristía Que celebramos este domingo Le agrade A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Las ofrendas de tu iglesia Exultante de gozo Y pues en la resurrección De tu Hijo Nos diste motivo De tanta alegría Concédenos Concédenos Participar También del gozo Eterno Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Señor Porque tú eres el Dios De los vivientes Que nos llamas A la vida Y quieres que gocemos De una felicidad eterna Tú has resucitado A Jesucristo De entre los muertos El primero entre todos Y le has dado Una vida nueva A nosotros Nos has prometido Lo mismo Una vida sin fin Sin penas Ni dolores Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Señor de gloria Y majestad Toda la tierra está Llena de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que viene En nombre de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Señor, tú eres santo Tú eres siempre bueno Con nosotros Y misericordioso Con todos Por eso reunidos Para hacer lo mismo Que él hizo En la última cena Te pedimos Que tu espíritu Santifique estos dones De pan y de vino Y los convierta En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Jesucristo Porque él mismo Antes de morir Por nosotros Mientras cenaba Por última vez Con sus discípulos Tomó el pan Te dio gracias Lo partió Y se los dio Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomada Y bebé De todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En memoria mía Alegrémonos Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Su muerte Y proclamamos Su resurrección Ven Señor Jesús Escúchanos Señor Dios nuestro Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Y danos Tu espíritu De amor A quienes participamos En esta comida Para que vivamos Cada día Más unidos En la iglesia Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y todos los que Trabajamos Por tu pueblo No te olvides Señor De las personas Que amamos Nuestra familia Y nuestros amigos Ni de aquellos A quienes deberíamos Querer más Acuérdate también Señor De quienes han muerto Recibelos con amor En tu casa Y un día Concédenos Que cerca de ti Con la Virgen María Y San José Celebremos en tu reino La gran fiesta Del cielo Entonces Todos los amigos De Jesús Nuestro Señor Podremos cantarte Sin fin Por Cristo Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad A tu Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Resucitado Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Entera de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso de los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Los discípulos Reconocieron al Señor Jesús Al partir el pan Aleluya Andando por el camino Te tropezamos Señor Te hiciste el encontradizo Nos diste conversación Tenían tus palabras Fuerza de vida Fuerza de vida y amor Unían esperanza Y fuego en el corazón Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Mira Señor Mira Señor con bondad A tu pueblo Y ya que has querido Renovarlo con estos Sacramentos de vida eterna Concédele también La resurrección gloriosa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pídele al Señor Que se quede contigo Ahora Cuando sentimos Que la tarde cae Que las sombras Vienen contra nosotros Que se quede Y su presencia Disipe las tinieblas Del corazón El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Pueden permanecer En paz Gracias a Dios Ave María María Gracia plena 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 María Gracia plena